bueno entonces ahorita vamos a ver qué onda si nos echamos los sagrados alimentos pollitos algo quemaditos bicho ven a ayudar aquí pues los tenedores vayan poniéndolos ahí ve, yo creo que no sé si hay desechables o de los otros vayan poniéndole tenedores y tortillas, dos tortillas a cada plato dos tortillas a cada plato y los bolados desechables muchísimos saluditos a todos los viejones ahí vamos a ver qué onda si podemos mandar un par de saludísimos vamos a ver vamos a mandar unos saludos para el mágico batres muchísimos saludos viejón roxana herrera también saluditos yo yo ana garcía saluditos este noreida rodríguez también saluditos este también muchos saludos ahí al a gordito al gordito colín también al cráne y no sé qué aquí voy a poniéndolo ya mi comida por ahí está ya también al no sé qué puyas este oscarín 20 r saluditos jessi cruz también muchos saluditos muñozita grisel ya está ya está 7 dienas simón este el chéle este el luvia aguilar también juhu ujan hernández también enri 73 rende garcía miguel garcía también para este maría flores luis bellido muchísimos saludos viejón samuel m.s saludos Caro Cartaleta también saluditos Mirna Ruano muchísimos saludos Jorge Hernández saluditos también a Isabel Leiva Francisco F Rosita Noche William Marmol Marvin Juárez Pastor Ramírez saludos, saludos Alexander Morán saluditos Omar Reyes Machi viejón saluditos René García Maluma Suárez también William Marmol saluditos Dios me los cuide y los tenga en Santa Gloria saluditos Pedro Neira también saluditos Reina digo Nixon Delgado saluditos Maricarmen Calín Moreno Ramón Medina Oscar Martín Sol Rojas Antonio García Carlos Gómez saluditos Olman Montes Muchísimos saludos a todos los viejones ahí se les quiere de gratis ahorita ahorita gracias al señor jesucristo vamos a echar los sagrados y hermosos y ricos alimentos la de tibia la de tibia la de la grasa digamos la de tibia la de tibia la de tibia pero es que yo no como bastante carne por eso me deja la de tibia entonces uno de estos sí uno de estos déjame ver está ahí yo le dije que lo arranca aquí en el plato de comida para verlo pero como una ayuda es que ahí está ahí está ya agarra tu tibia y no es que agarra tu tibia agarra tu tibia tibia agarra tu tibia agarra tu tibia y no cuiri 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 y es de choper ya 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 es que pínalo mucho que te equivocaste y queso y otro el tibia queso le va a tragar dos tortillas le dijo que comiendo platos va a comer no tampoco uno está y de chiqui porque no va a comer pues yo ese allá tiene allá ah 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 eso va a ir no a pegarle guacho pues gracias ey el tibia ponerlo ah en la mesa el tibia el tibia el tibia tirar los platos allá y de llevar los jugos todos para allá en la mesa grande si son pues si vato para allá en la grande son y después de arreglar todo el de vergues aquí son en la cocina son muchísimos saludos viejones se les quiere se les quiere de tocho morocho ay dios una piecita quedó nomás no no sé quién lleva los vasos aquí ¿Cuál vaso? ¿Cuál vaso? ¿Chula? ¿No iba a comer la mesa chula? ¡Vámosle! ¿Se equivocaron los bichos? Aquí tenemos La juguata Charro churro, charro churro ¡Uy cuidado! Ya vamos a botar el televisor ¿Y el fresco? ¿El de al fresco? ¿Ya tiene fresco usted chula? ¿Ya tiene fresco usted? Ahí puede estar como cuatro o tres Chirigüentón que está allá ¿Qué? 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 ¿Qué es lo mucho que nos hables aquí? ¿Tienes mucho que te vas a traer? ¿Tienes mucho que te vas a traer? ¿Tienes mucho que te vas a traer? ¿Qué? Yo también ando las para las rodillas. No, casi nada. ¿Ah? ¿Estás pronto? bueno entonces este así hombre si tú originales ¿A dónde fue que se quemó la maitra, pues? Digo, se quemó. ¿Se orcó, pues? Ya, para que me dijera, aquí, juez. Otro rato en la noche, vamos a ver qué onda si salimos de paseo. De paseo. Si usted ve algo ahí en las tinieblas, que yo no lo pueda ver ni la cámara, nomás tire la coordenada. Ajá, ya lo están asustando. Ajá, ajá. Así que charrochurros, charrochurros. Más noche tal vez vamos a dar un medio recorrido por ahí. No salgo porque me da medio. No, espera, es precaución nada más, pura precaución. Supuestamente en esta casa, supuestamente asustan, supuestamente. Tiene una historia un poco macabra. Supuestamente hay un medio, este, ¿cómo le diría yo? Tiene un sótano, debajo de estas, de estos pisos, hay un sótano, hay un sótano y, este, supuestamente, tiene una historia un poco rara, un poco macabra, un poco, este, rarona. Ya más noche la vamos a contar aquí, ve. ¿Pero ya ve? En la fogata. En la fogata, hombre. Para que tenga un poquito más de chiste. Porque es lo calentito. Ajá, pues sí. Este, pudieron, pudieron meterle yo de aquí encima. No, no, creo que no. Bien. ¿O no? Uy. Charrochurro, charrochurro. Si ustedes ven. Ah, si me fuera le ando ahí juguera, pero chiflón de aquel volado que les conté, el que soltara. Y ya hay que ir a la cámara por los coches. Así que nomás por aquí vamos a hacer unas medidas domísticas. Pállate la mente de aquí. No, en la casa. Charrochurro, mejor no vamos para adentro. Beligroso. Ah, sí, se tiene que meter hasta aquí, va. Beligroso, saldría. Pero no topa. Y arriba tampoco. Entonces, saludos, bendiciones. Creo que vamos a regresar en el próximo video. Se me cuidan mucho. Adiós. Bye, bye.